Nos vamos urgente hasta el centro paraguayo japonés, adelante Brian Cáceres Móvil, ex recubiertas. El informe de gestión correspondiente. Buenos días, Mabel. Inicia el informe de gestión del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, aquí en el centro paraguayo japonés. Llama la atención la presencia de solamente cinco concejales, ni siquiera el presidente de la Junta Municipal está presente en este acto, Mabel. Y vamos a escuchar lo que está mencionando el jefe comunal en este arranque de este informe de gestión. ...puedan comprender el trabajo duro que uno realiza desde el municipio con muy limitados recursos, pero que igual con voluntad y compromiso lo venimos realizando desde el primer día en que hemos asumido. Muchísimas gracias nuevamente y buen resto de jornada. Afrontamos un 2023 desafiante, pero este fue el motor principal para impulsarnos, redoblando esfuerzos para llevar adelante grandes proyectos en servicios sociales y, principalmente, mayor infraestructura en Asunción. Seguimos avanzando hacia esa asunción que tanto queremos, obteniendo resultados. En el 2023, dimos seguimiento a las grandes obras que requerían de soluciones urgentes para el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. Somos conscientes de que aún nos falta mucho por hacer, pero estamos firmes en un compromiso de trabajar con empeño para darles a los capitalinos una ciudad limpia, ordenada, segura y cómoda. Gracias a todos los que contribuyen hacia una asunción enorme. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una platea prácticamente vacía la que estamos viendo. Para la gente que nos está viendo ABC TV, que nos está mirando nuestra pantalla, están en el centro paraguayo japonés. Nenecho se paró en el escenario y prácticamente vacío el auditorio. A ver si Brian y el equipo nos dan una mirada en lo que es. Ahí está el auditorio. Prácticamente vacío. Un montón de lugares vacíos para lo que suele ser, como decía Lía, un lugar lleno de funcionarios públicos y de comisiones vecinales adeptas al cartismo. Sin embargo, vacío el centro paraguayo japonés. Esto, ni un cuarto del centro paraguayo japonés no está lleno, muchachos. Y ahí adelante ni qué decir. Y hay más periodistas que gente. Hay más periodistas que gente. La periodista no es la gente. Brian, ¿podés hablar despacito para no molestar el evento? Un poquito más, si puede retroceder. Sí, claro, sin problema, Mabel. Bueno, el intendente está pidiendo que se retroceda un poco más la presentación. Construcción de muros, protección de márgenes y puentes peatronales. Bueno, ¿quiénes acompañan de autoridades, de concejales y de miembros del equipo que acompaña al intendente Brian? ¿Quiénes están de conocido? Y está Nelson Mora aquí acompañando en el escenario mismo al presidente, al intendente, mejor dicho. También hay algunos concejales, por ejemplo, está el concejal Jesús Lara, está también el concejal Gabriel Calonga, está el concejal Daniel Ortiz. Entre los que pudo ver desde aquí, Mabel, está también Mariano Cáceres. Concejal, todos colorados hasta el momento en lo que podemos divisar nosotros. Como decía, al menos el presidente de la Junta Municipal no está presente. Aquí tampoco vemos los concejales opositores. Estaba también por aquí el director de la PMT. Algunos directores no están, tampoco todos los directores de los diferentes departamentos de la Municipalía, Mabel. Realmente hay varias ausencias del gabinete mismo del intendente de Asunción en este informe de gestión que está realizando ahora mismo. Bueno, esto, señoras y señores, ni el presidente de la Junta Municipal, el señor Escobar, está presente en ese lugar. Recordemos que hasta hace poco estaban respaldando la gestión de Nenecho, hoy ya ausentes también de este informe de gestión. Llamativamente ayer salieron camiones, estamos viendo muchos movimientos, están bacheando calles, ayer bacheaban sobre la Avenida España. Ayer para la tarde noche estaban bacheando, también nos avisan en Barrio Obrero, nos están contando, es que de hecho se llegó a decir que llamativamente a la víspera del cumpleaños del dueño del quincho más poderoso del Paraguay se estaba bacheando en lugar. Entonces, ya para la tarde noche se estaba bacheando en Barrio Obrero, para que no se piense mal. Estamos asistiendo ante lo que podría decirse, le han soltado la mano al intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, más conocido como Nenecho. Un auditorio prácticamente vacío, ni el presidente de la Junta Municipal está presente, ya ni hablemos de las comisiones vecinales y funcionarios públicos de la Municipalidad de Asunción que suelen llenar el teatro de ese lugar. Nos están diciendo, inclusive algunas personas a este punto hubieran hecho ahí en la Municipalidad de Asunción, por lo menos curiosos iban a ver. Así que esta es la situación, yo creo que esto es lo más duro y crudo que el propio Nenecho estará mirando, el asistir y ver cómo le han soltado la mano. Ese auditorio bastante vacío, ocupado solamente en una parte, podría estar indicando hasta qué punto le han soltado la mano. Su otrora aliado, que hasta hace poco era el que salía a defender lo que había ocurrido en la Municipalidad de Asunción, es uno de los que no está hoy. El presidente de la Junta Municipal, el señor Escobar, ya ni hablemos de los demás concejales, inclusive concejales cartistas. Brian, ¿estás viendo concejales cartistas o del Partido Colorado presentes? Una obra muy ingrata que cuesta mucho dinero. Prácticamente todos los concejales presentes, Mabel, son del Partido Colorado, son seis hasta el momento, algunos como pueden conocer, otros de aquí al menos donde estamos no podemos ver bien por la luz que está muy baja, pero son todos concejales colorados lo que vemos nosotros. Ahora llega el concejal Osorio también, otro concejal, hijo del exdiputado que hoy en día está preso por la causa a ultranza, así que son siete los concejales que están presentes, todos colorados. Aparte de ello, como decía, ni opositores, ni el presidente de la Junta, ni siquiera todos los directores están presentes aquí. Como suelo hablar con el equipo y en el video inicial decíamos, sabemos que falta mucho aún. Bueno, sabemos que falta mucho aún, sí, sabemos que falta mucho explicar dónde está la plata. Y es una pena, de verdad que es una pena. La capital de la República del Paraguay, la puerta de entrada a un país que pide inversiones, que pide seguridad jurídica, a un país que quiere crecer, que necesita crecer en infraestructura, en todo, pasando por uno de los momentos más dramáticos de su historia. Nakayama decía hace 48 horas que no hay antecedentes de una suma tan alta que haya estado en el ojo de la tormenta. Es más, se estaban haciendo en los últimos días cálculos de supuestos desvíos ocurridos en otras oportunidades o en otras instituciones, ni sumados todos llegan a los 492 mil millones de guaraníes que la Contraloría dice que no tiene respaldo documental.